9 de la mañana, 33 minutos y vamos con más información nacional en esta oportunidad de información parlamentaria porque ayer por la tarde en el salón de conferencias de Elia Parodi en la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo se llevó adelante un seminario para analizar estas propuestas para construir nuevas universidades públicas y de calidad. Son 8 en total y estuvo presente por supuesto la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, sin ir más lejos hoy va a haber una Comisión de Educación y de Presupuesto y Hacienda para seguir tratando este tema y la Presidenta se mostró muy contenta con el tratamiento de estos temas pero sigue fomentando que se aprueben entonces estos presupuestos. Hicimos hoy una jornada de debate y reflexión con distintos legisladores y legisladoras también con rectores de universidades y representantes de universidades sobre todo en el Gran Buenos Aires y sobre todo con egresados y egresadas que la mayoría de ellos son primera generación de universitarios en su distrito, en su lugar. Tener la universidad cerca, cuando descubrí que la Universidad Nacional de Moreno estaba cerca de mi casa todo fue más fácil digamos, fue mucho más accesible y creo que un poco responde a las experiencias familiares que había tenido muchas parientes, familias habían intentado estudiar, acceder a la educación y no pudieron por lo difícil que es y en mi caso tener la universidad cerca hizo que hoy en día sea primera generación de egresados de la universidad pública. Acompañamos la voluntad, la decisión política de que se creen nuevas universidades porque comprendemos la importancia que tiene para el desarrollo territorial que excede el derecho a la educación superior como un derecho humano que lo consagra la ley en la Argentina y lo que nos debe enorgullecer a todos. Es un hecho que los territorios que cuenten con universidad van a ser más competitivos para este futuro que debemos transitar. Estamos convencidos que en los próximos días el Congreso tiene que avanzar en la creación de estas universidades porque la educación pública de calidad, laica y gratuita es uno de los valores que en el 40 aniversario de la democracia no puede ponerse en riesgo y es un compromiso de todas y de todas seguir trabajando por esto en este Congreso y en lo que viene desde nuestro espacio político.